Desde el principio, cuando estábamos planeando la película, creo que fue de lo primero que salió, ¿no? Hacer una historia original, porque no queríamos hacer una película donde juntabas todos los personajes o algo así. Queríamos contar una historia que en esencia se sintiera real y true to the Disney idea and brand y con lo que todos crecimos. Pero al mismo tiempo, y ahí es donde es esta idea de desear en las estrellas y conseguir tu deseo, porque eso es algo que comparten todos los personajes. Pero queríamos hacer algo un poquito más elegante, donde tienes estos personajes nuevos, que tienes el villano, tienes la heroína, que es Sasha. Y también para contestar tu pregunta sobre el mundo diverso, creo que todo se dio naturalmente y orgánicamente, porque nació de la idea de que tienes un lugar mágico donde cualquier persona de cualquier background puede venir aquí, porque ¿quién no quiere que con una varita mágica o con un poder mágico te den lo que quieres, no? Entonces, se dio de manera orgánica que pudiéramos tener personajes de todas esas partes del mundo. Y en el momento histórico de esta época medieval, en ese lugar del mar Mediterráneo, realmente sucedió algo similar, donde tenías personas que venían de distintos continentes y vivían ahí juntos. Juan Pablo, ¿cómo lograron amalgamar en esta película, algo que me parece muy importante destacar, porque se ve orgánico, la tradición de Disney, que puedes ver texturas... Te comentaba hace un rato que casi puedo oler la nostalgia de Disney, de los clásicos, con la innovación de todo lo que hay en animación actualmente. Porque si a mí me lo hubiesen dicho antes, probablemente nunca hubiera pensado que se hubiera visto tan bien, tan orgánico, estas dos piezas juntas. ¿Cómo lograron tú y el estudio llegar a este resultado, que se ve mágico y al mismo tiempo un poco nostálgico? Sí, bueno, todas las películas empiezan con una idea desde cero, y empezamos con mucho research y con mucha investigación. En el caso de esta, empezamos a investigar el propio legado de Disney, no? Y teníamos una timeline con todas las películas y al mismo tiempo los eventos históricos que estaban ocurriendo desde Blancanieves hasta la época de los noventas, y luego hasta lo que tenemos ahora con Frozen y Encanto. Y al mismo tiempo estábamos también viendo los estilos, ¿no? Y la evolución de los estilos de este estilo de acuarela que tienes desde Blancanieves y Pinocho. Y luego ves cómo va evolucionando con La Bella Durmiente, con el Cinemascope, y luego tienes otros estilos en los 101 Dálmatas y sigues para allá, ¿no? Entonces, teniendo todo ese DNA, ¿no? Este, visible y palpable desde el principio, este... Y la gente ya lo tenía la idea, ¿no? Porque lo estábamos estudiando. Y pues así es como se va dando, ¿no? Cuando tienes las cosas presentes y estás rodeado por las imágenes, es lo que te inspira.